Chicas, permítanme, 9.43 minutos porque ya tenemos el último minuto. ¿Cuál es el último minuto? Hace su ingreso ya, según la información que tengo calientita de la llamita que me acaba de enviar un WhatsApp. Porque nos vamos exteriores en este desayuno picante. Señoras y señores, 9.43 llegó dos minutos antes. ¡Ahí está! Era confirmado, Giovanna, era confirmado. Mira la caña de Yajaira Plasencia. Yajaira Plasencia llegando a las 9.43 a Mujeres Alcalde en las instalaciones de Latina Televisión. Muy bien, perfecto. Y ahí está la llamita. Bueno, recuerden que la llamita también hace el ballet parking en el canal, ¿no? Ah, sí, también. En elegancia. ¡Mira! ¡Ey! Giovanna, tenía usted razón, al igual que la hija. Papi, ¿qué pasa contigo? ¡Ey! ¡Yajaira Plasencia! Yo creo que viene con un regalo para nosotras. ¡Viene como un regalito! ¡Oye, qué lindo! ¿Tienes un regalo? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están, chicas hermosas? Gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí. Ya en un ratito voy para el set y este regalito es para Mari Carmen, que quiero darles felicidades y felicitaciones en vivo y en directo. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo! Y el otro regalito, el que vemos atrás... ¡Ese carrito! ¡El amarillo! ¡El regalo amarillo! ¡Qué bonito carrito, Yajaira! ¡Ah, no! ¡Ese no es mío! ¡Algún día! Está, Yajaira. Quiero que me cuentes todo lo que... Quiero que me cuentes de ese carrito y quiero que me cuentes qué hay en esa cajita. Aquí te esperamos. Nuestra querida Yaja ya está en Mujeres al Mando. Así que síganlo, por favor, porque queremos ver todo el recorrido de nuestra querida Yajaira Plasencia aquí al foro número 168 de Latina Televisión. Chicas, y yo aprovecho para agradecer atención a Autos Convertible. Especialmente personalización de vehículos tuning, Japan Tuning Sudamérica. Tremendo carrito, Joana. Oye, sí. Lo que cuentan en tus redes sociales. ¿Yapan qué? Es Japan Tuning Sudamérica. ¿Y te presta carros? Sí, te doy el contacto ahora. De verdad, Yaman. Va a salir a dar una vuelta. O sea, podrían alquilar carros también. Ahí está Yajaira Plasencia que está. Ya. Llega la ascensora. Llega la ascensora, chicas. Yo tengo curiosidad por saber qué viene en esta cajita. Y yo tengo curiosidad porque quiero saber qué nos va a decir sobre el video. El video, felizmente, el video sigue y ya tiene un millón doscientas mil vistas, ¿verdad? Y yo le voy a preguntar acerca de este pretendiente que supuestamente tiene ella. Ah, verdad. Porque ella dice que va a hablar de su corazón. Pero de repente, lo que te diga, porque ella dice que va a disfrutar su soltería como tiene que ser. Pero igual le voy a preguntar. Quiero preguntar. No, 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 no.